... Les voy a dar una noticia que es para invitación de los castaneros. Quiero saber si pasan a buscarme... ¡Que salgo de Madrid! ¡No! Tenemos que dejar todo para allá. ¿Cómo todo? Toda la familia completa. O ustedes me llaman, si vienen ya o van a tardar. Sea como sea, pero salgamos ya. No, yo dije nada. Poner un gasolero, claro, hacerme caso. Dejate de joder, esperado, no entende nada. Oye, está ahí con el pelo. No te lo tienes, dejátelo suelto. ¿Qué te hiciste en el pelo? Por favor, descender del vehículo con los documentos personales en la mano... ...tenemos que arreglar de alguna forma, porque yo tengo que llegar a Misiones. ¡No, por la prisión, por favor! Sí, me gusta eso, bien, me gusta. ¿De verdad te gusta? Ay, no, nada que ver, ni nada más. ¡Guau! O salimos juntos de un lugar, será como sea, pero salgamos ya. Que los duendes se aburren de tantos temas. Rueda y ruedas, carceras penas de un gran corazón de ti. Ya no, nada que veras. ¡No grites más! No grites más. ¡Vamos, paren, paren! Vamos a disimular, porque si no, se va a armar la polémica. Porque si no, no vuelvo a ir. No, no vuelvo a ir.